Vamos a calcular la perspectiva militar de una pieza y sus sombras. Por ejemplo, tenemos un pentágono irregular con ángulos de 90. Estamos en verdadera forma. Nos alejamos un poco. Y ahora hacemos verticales. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí ya un prisma. Tenemos este prisma. Y al prisma este, por ejemplo, le vamos a sumar aquí, a partir de este punto vamos a hacer, por ejemplo, un hueco triangular. También aquí 90 grados, ya que estamos en verdadera forma. Aquí también 90 grados. Y son rectángulos en verdadera forma. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, le damos esta altura. Y dibujamos aquí esta línea inclinada. Paralela a esta, vertical, paralela a esta. Y tenemos ya una cuña. Ahora, por ejemplo, continuamos esto hasta aquí. Imaginamos una vertical y hacemos otra línea en pendiente. Y lo mismo aquí. Una paralela por aquí. Tenemos aquí un plano con bastante pendiente. Bueno, hacemos, por ejemplo, una línea por aquí. Paralela a esta. Y tenemos aquí un rectángulo. En verdadera forma, con sus ángulos de 90. Y por último vamos a hacer, por ejemplo, aquí una vertical. Y vamos a hacer, por ejemplo, por este punto y por este que pase una línea y por aquí una paralela. Entonces hago por un punto cualquiera una paralela a esta. Y ahora bajo una vertical en la intersección. Bueno, como esto sigue esta dirección, esta. Sigue esta. Bajo una vertical por aquí, corta aquí y corta aquí abajo. Eso quiere decir que este plano en realidad, que viene hasta aquí, tendría que venir por aquí. Bueno, tengo la pieza ya completa. Ahora se trata simplemente de calcular las sombras. Entonces me dicen, por ejemplo, que la sombra de este punto, pues vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Entonces, si tengo en un plano vertical que la sombra de un punto P es esta, eso quiere decir que el rayo viene según esta dirección R. Y la vertical corta la traza del plano en el punto P'. Entonces esta es la proyección del rayo R'. Bueno, pues eso es lo que tengo que ver a la hora de calcular. Me acerco. Entonces simplemente el rayo viene por aquí, corta aquí, bajo una vertical y por este punto lo uno con este. Tengo que hacer triángulos en cada punto. Por ejemplo, para este, siempre paralela a esta, paralela a esta. Tengo siempre triángulos proporcionales o semejantes. Por ejemplo, este triángulo. Si quiero tener uno semejante, puedo hacer una paralela. A las hipotenusas, a esta hipotenusa. Y siempre obtengo triángulos que son semejantes. Bueno, pues aquí todos van a ser semejantes. Serán iguales si tienen la misma altura. Porque entonces, como tienen iguales ángulos, pues serán iguales. Entonces, por este punto, también. Dirección. Dirección de la hipotenusa, dirección del cateto. Bueno, hablamos de lados del triángulo. Luego, por ejemplo, si esta línea la prolongamos. Y esta la prolongamos. Resulta que una cuña cortaría aquí. Por tanto, la sombra de esta línea sería desde este punto. Pasaría por este. O sea, pasaría por su sombra, por aquí. Y por último, la sombra de este punto tiene aquí la proyección. Sigue esta dirección. O sea, que termina aquí. Si hacemos una paralela, viene por aquí. O sea, que la sombra de ese punto sería este. Luego tenemos que hacer la de este. Entonces, ya lo hacemos. Seguimos la dirección. Seguimos esto. Y esto corta aquí. Resulta que esto, si lo prolongamos, pues corta aquí. Entonces, como pasaría por este punto y por este, pues ya hacemos esa línea. Y pasa por aquí. O sea, que Andréa se está tapando ya a la pendiente esta. Lógicamente pasará por este punto porque aquí vemos que pasa por ese punto. Y si queremos saber este punto donde deja su sombra aquí dentro, entonces hacemos el plano que viene por aquí. Resulta que este plano, el plano del triángulo, hablábamos de catetos en el espacio. Aquí, lógicamente, el ángulo ya deja de ser de 90 en la perspectiva. Bueno, seguimos esta dirección. Y resulta que aquí corta en un punto. Bueno, hay que pensar que ese plano vertical corta según esta recta. El plano vertical que pasa por esta recta y que sigue esa dirección, esta, por la traza, pues corta según esta recta. Pero el rayo de luz viene por aquí. Por tanto, corta aquí. Eso quiere decir que esto se proyecta, este punto se proyecta dentro, aquí dentro. Si lo prolongamos, estaría, pues, donde baja esta línea, todo por aquí hasta el final, hasta aquí, pues tendría que venir necesariamente sobre esa línea. Pero no nos interesa porque quede en la sombra. Si nos interesa saber que si este punto tiene aquí su sombra, pues unimos este punto con este, y este con este, y tenemos ya la sombra de este saliente, que es esto. Bueno, tendríamos ya entonces la sombra del objeto. Si esto pasa por la arista, pues esto también pasará. Si no pasará, pues necesariamente al traer este punto más hacia adentro, esto también quedaría fuera. Bueno, tenemos esta sombra. La sombra de esta línea sale de este punto, ya la podemos trazar. Unimos este punto con este, y por aquí una paralela. Entonces la sombra de aquí a aquí, pues era de aquí a aquí. Mientras que esto tendrá por sombra este segmento. Bueno, está completo. Ya no tiene nada más. Bueno, pues según eso podemos ya sombrear. Porque esta cara queda en sombra. Entonces vamos a darle por aquí, por ejemplo, toda esta zona de sombra. Luego le damos los oscuros. Vamos a poner esta zona en sombra toda. En realidad, aquí en el cálculo de sombras tenemos siempre zonas de sombra absoluta y luego tonos medios. Pero bueno, eso ya no entraría dentro del cálculo de sombras. Pero bueno, vamos a ponerlo un poco. Estamos poniendo las sombras absolutas. Lógicamente, como este punto tiene su sombra aquí, esto es de sombra, pero lo demás sería de luz. Pero no va a haber la misma luz aquí que aquí, ya que aquí incide más directamente. Entonces podemos poner un tono medio para aquí. Vamos así a no cubrir todo el plano. Aquí sí que iría oscuro. Y aquí también. Bueno, tenemos ahí un tono medio. Lógicamente aquí hay más luz que aquí. Y podemos poner también aquí un tono medio. La luz también incide aquí, aunque aquí ya no. Entonces podemos también poner aquí un tono medio. Tenemos esto. También incide con más fuerza aquí que aquí. Bueno, habría que poner también un tono muy claro. Pero bueno, no lo tenemos. Entonces ponemos esto y entonces intentaremos sacar más oscuridad del otro lado. Aquí también esto iría más oscuro que esto. Pues también tono medio. Bueno, en fin. Habría que ir haciendo lo que se llama una valoración tonal, que es comparar allí donde hay más luz y más sombra. Bueno, aquí pues tendría más oscuridad que esto porque incide el sol de esta manera. Entonces podríamos poner aquí también, lógicamente sin salirnos del dibujo. Y aquí ya tenemos el plano inclinado que tiene bastante luz. Bueno, remarcamos las líneas que realmente son del dibujo. Pues tenemos por aquí el plano inclinado. Y luego el plano este. También este. Bueno, vendría todo por aquí. Por aquí. Bien. Bueno, esa sería la pieza. Entonces ahora le vamos a dar los oscuros para que se perciba mejor. Como decíamos, las tonos que realmente son de oscuridad. Y ahí estamos con los tonos medios. Pues sería este tono. Este que se proyecta ahí enfrente también. La luz que se proyecta sobre ese plano. Y este. Esos son los grandes tonos oscuros. Y aquí tenemos el lápiz. Y lo mismo. También tendríamos esto que queda ahí en oscuridad. No llega a la luz. Y bueno. También tendríamos este que tampoco llega a la luz. Bueno, esos son los grandes planos oscuros. Y luego, por ejemplo, podríamos comparar. Por ejemplo, hacer este algo más oscuro. Por ejemplo, este ligeramente más oscuro que este. Etcétera. Aquí se nos corrió la tinta. Si queremos, pues como la luz viene así. Bueno, estos dos más o menos estarán a la par. Podría ser este. Dar un tono para hacer ver que la pieza es verde. Pero bueno, eso sería luz ya. Y aquí sí que podemos oscurecer. Y aquí sí que podemos oscurecer. Como aquí, pues también no llegará tanta luz. Entonces podemos oscurecer. Bueno, pues eso sería el cálculo de sombras. Y por último, las sombras que proyectaba sobre el suelo. Sobre el plano horizontal, que eran estas. Vienen por aquí. Luego venía por aquí, por aquí. A ver, habíamos hecho este punto. Ahora faltaría esto, una dimensión igual. Y sale de aquí. O sea, viene por aquí, viene por aquí, llegaría hasta aquí. En realidad. Hemos hecho el triángulo este. Esto no. Esto era para calcular realmente la pendiente que iba a tener esta línea. O sea, en realidad, este punto viene aquí. Entonces, esto. Una paralela con igual dimensión. Entonces, a partir de aquí, lo que hay es que unirlo con la base de allá. Entonces, tenemos ya la sombra de esto. Pero luego esto también hace lo mismo que aquí. Venía por aquí, corta también aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto, pues sí va a venir la sombra por aquí. No va a afectar a la sombra. Bueno, entonces tenemos ya que la sombra vendría por aquí. Bueno, por último ya vamos a marcar allí las zonas de oscuridad. Pues este entrante, por ejemplo, la separación aquí y la separación aquí. Lo mismo aquí y aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, esta. Esta, esta y esta. Lo mismo aquí, esta línea, esta. Luego esta, esta y esta. La sombra de este punto, que era esto. Y bueno, parece que está complejo. Bueno, por último, si quisiéramos hacer pequeños reflejos. Resulta que, por ejemplo, la pieza se podría reflejar la oscuridad esta, pasar por aquí hacia abajo. O sea, oscurecemos así. Y lo mismo por aquí hacia abajo. Entonces, cogemos el tono anterior. Y degradamos hacia abajo. Aquí estamos reflejando la pieza. Y seguimos entonces la verticales. Por ahí. Y lo mismo por aquí. Y ahora podríamos reflejar, por ejemplo, esto que venía aquí en sombra. Esto por aquí hasta aquí. Pues se podría reflejar ahí la simetría. Y también la sombra esta se podría reflejar aquí enfrente. De igual forma se reflejaría hacia abajo. Y aquí también hacia abajo. Es la tercera reflexión. Esto continuaría la reflexión. Esto tiene luz. Ahí aparecería algo de luz. Pero bueno, ahora ya. Lo único. Oscurecer un poco aquí. La zona esta que es de reflexión. Bueno, tendríamos entonces eso reflejado aquí. Esto reflejado también hacia abajo. Entonces la sombra esta también se superpone a esa. Y se refleja hacia abajo. Aquí esto se reflejaría hacia allá. Ya no se ve. Y ahora, en principio, eso sería realmente lo que se ve. Porque esto ya no se refleja aquí. Esto ya no se refleja sobre la luz. O sea, podríamos continuar esta línea. Pero sobre la luz ya no lo hacemos. Y bueno, en principio parece que estaría ya completa la figura. Bueno, pues ese sería el objeto ya en perspectiva militar. Entonces quizás lo único complicado de ver en el ejercicio es que para saber la sombra que proyecta un punto sobre un plano inclinado, pues no es más que ese punto está a cierta altura. Y aquí tenemos, por ejemplo, por este punto el plano inclinado. Ponemos aquí. Entonces resulta que el plano vertical que contiene ese punto corta el plano inclinado en este punto. Entonces la intersección es esta. Entonces si el rayo viene por aquí, eso quiere decir que lo corta aquí. Por lo tanto la sombra de este punto es esta. Y es como calculamos esto. Y luego la sombra de esta línea de pendiente, pues es si el prisma venía por aquí abajo y lo prolongamos hasta aquí. Prolongando la arista hasta aquí. Entonces tenemos que la sombra de esta línea sería esta. Y es lo que corresponde aquí. Luego hicimos también por el mismo procedimiento esta. Aquí va hacia ese punto. Y calculamos la sombra de este punto. Luego una paralela con la misma dimensión. Y se va a unir detrás donde termina aquello. Porque luego la sombra de esto, pues viene hacia aquí. Será una paralela a esta que es esta. O sea, sería esta. Ya no se ve. Bueno, entonces tendríamos ya la pieza completa. Ahí tendríamos la reflexión. Con una simetría, igual distancia por debajo, que se va perdiendo. Y por último ya, es decir simplemente que siempre al lado de la luz, pues se percibe algo más de oscuridad. Por ejemplo, esto será más oscuro que al lado de zonas de luz. Lo mismo esto, respecto a la zona de luz de arriba, más intensidad. Y bueno, eso lo podríamos aplicar a todo también aquí, por ejemplo. Aquí. Más oscuridad respecto a ese plano. Lo mismo aquí, por ejemplo. Más oscuridad para sacar aquí luz, etc. Bueno, pues esa sería la sombra de un objeto. Aquí perfilamos también esto más recto. La sombra propia y arrojada de un objeto tridimensional en perspectiva militar. Y bueno, pues esa es la sombra de un objeto.